En el episodio Opening Day de la dimensión desconocida de 1985, somos introducidos en la vida de Joe Farrell, un hombre inmerso en un torbellino de intrigas y decisiones morales. Este episodio combina hábilmente elementos de suspenso, ciencia ficción y drama psicológico para tejer una narrativa compleja y cautivadora. La trama se desarrolla durante una fiesta donde Sally Wilkerson, una mujer adinerada y aparentemente insatisfecha en su matrimonio con Carl, persuade a su amante Joe Farrell para que asesine a su esposo durante una caza de patos que habían programado para la mañana siguiente. Aunque inicialmente renuente, Joe se ve presionado por Sally, quien le asegura que esta es la única manera de que puedan estar juntos y ya no tengan que andar escondidas. Acá se plantean cuestiones éticas y morales, estableciendo las bases para un relato que examina las decisiones difíciles y las consecuencias inesperadas. La narración de Inicio dice lo siguiente. El crimen perfecto es aquel del que nadie se entera cuando se comete. A diario podemos tramar docenas de crímenes perfectos en nuestras mentes y no recibimos castigo porque esos crímenes nunca se cometen. Así es en nuestro mundo real, pero el homicidio como una mala comida siempre se repite, especialmente cuando el cuerpo afectado es parte de la dimensión desconocida. La caza de patos se convierte en el escenario crucial para el giro de los acontecimientos. Carl, durante la caza, expresa su aprecio por la amistad con Joe, diciendo que es el único al que puede invitar a hacer lo que más le gusta en estas cacerías. Claro, no responde nada en absoluto, pero instigado por Sally y atormentado por la presión, lo asesina brutalmente tirándolo del bote y haciendo que se ahogue. La llegada de la policía marca el inicio de la dislocación temporal, cuando Joe, al intentar explicar la situación, revela su versión de los eventos y establece un cambio radical en la realidad. Logra de alguna manera convencer a los policías y eventualmente se sale con la suya. Cuando llega a casa, se encuentra con una nueva realidad. Están los hijos de Sally y Carl, pero con una notable diferencia. Dos niños entran y lo llaman papá. Sally, además, lo trata como su marido. Este cambio desconcertante inicialmente parece ser un regalo inesperado para Joe, quien se deleita en la ilusión de una vida mejorada. Ahora, literalmente tiene todo lo que tenía a su amigo. Una lujosa casa, la mujer que siempre quiso y un entorno de mucho dinero. Te prometo ser el mejor esposo y el mejor padre. No seas tonto, siempre me sigo. Sin embargo, esta ilusión se desvanece gradualmente cuando Joe se percata de la inversión de roles. Él es ahora el esposo y Carl es el amante de Sally. En un principio tenía sus dudas, pero en una escena se están preparando para la misma escena del principio y pueden notar cómo se alejan para estar solos y lo pueden ocultar bastante bien. Este giro surrealista añade una capa de complejidad a esta narrativa, explorando la maleabilidad de la realidad y la influencia de las decisiones humanas en la creación de diferentes líneas temporales. La tensión se intensifica cuando Joe, sabiendo lo que está pasando e intentando evitar que los eventos se repitan, acusa a Sally de tener una aventura con Carl. En este punto, la historia juega magistralmente con la dualidad de las realidades, ya que Joe detalla su propia historia de amor con Sally desde la realidad original, sugiriendo que las mismas cosas habrían sucedido entre ella y Carl en esta nueva realidad. Sally, aparentemente sorprendida, niega vehementemente la aventura, planteando la pregunta de si estas realidades alternativas son simplemente construcciones de la mente de Joe o si hay fuerzas más allá de su comprensión. La trama toma otro giro emocionante cuando Joe, anticipando que Carl intentará matarlo durante la próxima caza de patos, trata de prevenirlo. En un giro irónico, intenta arrojar a Carl al lago, pero pierde el equilibrio y cae. Carl, extendiendo su rifle para ayudarlo, intenta salvar a Joe, pero la paranoia de este último lo hace interpretar mal la situación. Temiendo que Carl aún quiera matarlo, Joe no acepta la ayuda y se aleja y se ahoga. Era mi mejor amigo. Es una tragedia. Este momento culminante revela las complejidades psicológicas de Joe y resalta cómo las acciones preventivas destinadas a cambiar el curso del destino pueden llevar a consecuencias fatales e inesperadas. La realidad alterada, entonces, se fusiona de nuevo con la realidad original. Carl está vivo, pero el resultado aún así fue la muerte de Joe. La historia se cierra con Carl relatándole a Sally lo que ha pasado mientras ella lo consuela, ocultando su decepción por la supervivencia de su esposo. Opening Day de la dimensión desconocida de 1985 es un episodio que cautiva con su intrincada trama y su habilidad para desafiar las expectativas del espectador. La historia nos sumerge en un mundo de dilemas morales y realidades alternativas, explorando las complejidades de las emociones humanas y las inevitables consecuencias que éstas pueden desencadenar. Desde el inicio, somos testigos de una red de engaños y manipulaciones, donde la ambición y la insatisfacción conducen a un acto tan extremo como el asesinato. Sin embargo, la narrativa se eleva por encima de ser simplemente una historia de crimen y castigo. La introducción de la distorsión temporal y las realidades alternativas añade una capa de profundidad filosófica, cuestionando la percepción de la realidad y la maleabilidad de nuestras experiencias. La trama se adentra en el terreno de la paranoia y la desconfianza, explorando cómo nuestras propias percepciones pueden moldear nuestra realidad. Joe, el protagonista, se ve atrapado en una espiral de eventos confusos, donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibuja. Este enfoque reflexivo invita al espectador a considerar la fragilidad de la realidad y la manera en la que nuestras acciones pueden tener consecuencias más allá de lo que podemos anticipar. La moraleja que emerge es compleja y multifacética. Se nos recuerda la imprevisibilidad del destino y cómo nuestras elecciones, aunque motivadas por deseos legítimos, pueden dar lugar a resultados inesperados y en ocasiones trágicos. La historia sugiere que la búsqueda de la felicidad a expensas de otros, en este caso a través de un asesinato planeado, conlleva un precio alto y puede conducir a un ciclo de eventos indeseados. Además, la trama destaca la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones. La intriga gira en torno a las supuestas traiciones de Sally, lo que lleva a una serie de malentendidos y decisiones erróneas. La incapacidad de los personajes para comunicarse abierta y honestamente conduce a un inevitable desenlace trágico. En los comentarios déjeme saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta la dimensión desconocida de versión de 1985, te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. ¡Gracias!